Empezamos con los expedientes que se han aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Junta ha aprobado el decreto por el que se regula el Servicio Unificado de Apoyo Empresarial de Castilla y León. Se trata de un decreto mediante el que se pondrá en marcha el Servicio de Apoyo Empresarial con la finalidad de agilizar los procedimientos de creación e instalación de nuevas empresas, tutelando directamente a cada uno de los promotores. Existirá una oficina de apoyo empresarial en cada una de las delegaciones territoriales con una coordinación desde servicios centrales, de modo que los empresarios se puedan tener un único interlocutor a la hora de pedir y tener información y asesoramiento sobre las actuaciones que deben llevar a cabo para iniciar esta actividad y que puedan depender de diferentes órganos de la Administración autonómica. Este expediente, esta puesta en marcha de las oficinas, corresponde y, lógicamente, viene a dar respuesta a un compromiso del presidente Herrera, el compromiso en el propio discurso de investidura de mejorar la gestión de los procedimientos y conseguir una relación más cómoda y sencilla entre los ciudadanos, las organizaciones, empresas y la propia Administración autonómica. Les recuerdo que ya se han dado pasos en este sentido, como la teletramitación o la simplificación administrativa, en este desarrollo que estamos en este momento de diferentes mapas de procesos. El segundo de los expedientes corresponde a la modificación, la composición y funciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En este caso, se trata de adecuar la estructura actual del propio Gobierno autonómico, en el que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos absorbe algunas de las funciones que tenía la Comisión Delegada de Asuntos Sociales y quedan expresamente atribuidas a la Consejería de Empleo las funciones relacionadas con diálogo social y agenda de la población. El tercero de los expedientes se corresponde con la modificación de las estructuras de las consejerías de Presidencia y Empleo, unas pequeñas modificaciones funcionales en ambas consejerías, ajustando las competencias fundamentalmente a lo que es la estructura de la vicepresidencia en este momento y a la estructura de la viceconsejería en el área de empleo. El Consejo de Gobierno ha aprobado también seis expedientes muy importantes que vienen a materializar y a realmente mostrar el claro compromiso de la Junta de Castilla y León con el sistema educativo, tanto en calidad como en innovación y empleabilidad, y además abundando en el desarrollo de los grandes acuerdos alcanzados con los rectores en materia del mapa de titulaciones. Un amplio conjunto de líneas de apoyo, de ayudas y de mejoras que esta mañana ha conocido y ha aprobado el Consejo de Gobierno. La primera de ellas ha sido el acuerdo por el que se ha concedido una aportación dineraria de más de 86,9 millones de euros para financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad en el cuarto trimestre del año. Estamos hablando de que la financiación de la consejería, la aportación de la Junta a través de la Consejería de Educación a este sistema es de más de 330 millones de euros al año. En el ámbito de la educación se ha aprobado también un acuerdo de concesión de subvención a las universidades de Castilla y León para financiar las actuaciones previstas en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Estamos hablando de 3,9 millones de euros que pretenden apoyar en la universidad a quienes quieran precisamente formar una empresa, un acompañamiento desde la universidad para conformar esta empresa, acompañamiento hasta la puesta en marcha. Lógicamente esto tiene mucho que ver con el expediente que hemos visto en primer lugar, en el que una vez iniciada esa puesta en marcha habrá unas oficinas que apoyen a estos estudiantes universitarios después de este proceso en ese programa de Transferencia y Conocimiento Universidad-Empresa. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es la autorización para la implantación de nueve títulos de enseñanzas universitarias oficiales, seis grados y tres másters en cuatro universidades de la comunidad autónoma. De modo que la Universidad Pública de Salamanca tendrá un nuevo máster, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila tendrá dos nuevos grados, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla de Burgos tendrá dos nuevos másters y la Universidad Europea Miguel de Cervantes podrá impartir cuatro nuevos másters. Estamos hablando de un proyecto enmarcado totalmente en el acuerdo del mapa de titulaciones que referíamos al principio. En cuarto lugar, Educación ha presentado un acuerdo por el que se plantea la creación del Instituto Universitario de Investigación, hasta ahora denominado Instituto de Biología y, a partir de este momento, Instituto de Biología Funcional y Genómica de la Universidad de Salamanca. Este instituto amplía con esta nueva regulación las funciones en el área de genómica, con lo que apostará por un mayor desarrollo de la investigación en esta materia. El quinto de los acuerdos de la Consejería de Educación propuestos al Consejo de Gobierno ha sido la aprobación para contratar el suministro de un máximo de hasta 100.000 títulos académicos y profesionales en las enseñanzas regladas no universitarias, con un valor de 383.618 euros, que permitirá contar con estos títulos hasta el 31 de diciembre de 2018. Y, finalmente, un acuerdo por el que se ha aprobado la subvención directa al Ayuntamiento de Sagún, en León, por importe de 60.000 euros, para cofinanciar las obras de condicionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria Fray Bernardino de Sagún. El plazo previsto para estas obras es aproximadamente de un mes a partir de estos momentos. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno cuatro expedientes, el primero de ellos para aprobar el gasto que se destinará a la utilización de compra de fármacos antirretrovirales que son necesarios para cubrir las necesidades asistenciales de todos los castellanos y leoneses que lo requieran en sus tratamientos hospitalarios. Un modelo de compra centralizada al que la Consejería de Sanidad destinará 49.261.526 euros. El segundo expediente es la aportación de 658.000 euros para la adquisición de fármacos en el Hospital del Bierzo. El tercero, la aprobación de un gasto de 371.000 euros para tratamientos de logopedia y rehabilitación para pacientes burgaleses, fundamentalmente referido a tratamientos del lenguaje, habla, voz y audición, que suman un incremento de procesos atendidos superior al 6%. Por lo tanto, mayor cobertura para estas personas con la necesidad en la provincia de Burgos. En cuarto lugar, la Consejería de Sanidad ha presentado la aprobación para contratar las obras de mantenimiento y conservación en la sede central de la Consejería de Sanidad necesarias como consecuencia de la lluvia acaecida y que en este momento requieren actuaciones inmediatas por una cuantía de 241.358 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado las nuevas tarifas de transporte de viajeros para las provincias de Ávila y Segovia en su conexión con Madrid. Tarifas, por resumir el expediente, conllevan dos hechos clave. En primer lugar, la reducción de los precios de los bonos de transporte mensual. El bono joven quedará, en todo caso, en 40 euros. Y la reducción en el resto de bonos oscila entre el 60% y el 83%. Por lo tanto, claras mejoras para los usuarios de esta línea de transportes. Y el segundo hecho diferencial es que se liberaliza la obligación de adquirir un bonotipo en la Comunidad de Madrid. Este nuevo convenio, que entra en vigor el día 3 de octubre, como digo, trae reducción de precios para los usuarios y la eliminación de esa condicionalidad para la adquisición de un bonotipo en el transporte interno dentro de la Comunidad de Madrid. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento es la contratación de obras de renovación y reposición del firme en tramos de la carretera sin clasificar SC León 12 en la provincia de León y en la Castilla y León 602 en la provincia de Segovia. El importe son 479.460 euros. En tercer lugar, un acuerdo por el que se ha aprobado el gasto para contratar el suministro de carburantes de automoción de 230 vehículos dependientes de los servicios territoriales de medioambiente de las provincias de Ávila y Zamora por valor de 670.000 euros. Y, finalmente, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación la concesión de una subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, CECALE, la Unión Regional de Castilla y León, Unión General de Trabajadores y la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Castilla y León. Se trata de una concesión de 170.000 euros para financiar trabajos y estudios en materia de prospección industrial destinados al sector agroalimentario. Además de los temas del orden del día del Consejo de Gobierno, que son los que les he detallado, hemos conocido y hemos sido informados de que el secretario general de Presidencia y responsable de los programas de cooperación y relaciones con las casas regionales se va a desplazar este fin de semana, se va a dar una paliza, sale el viernes y vuelve el domingo para acompañar a las personas que pertenecen a la colonia zamorana en Cuba y que celebra precisamente nada más y nada menos que su centenario. Este viaje viene a completar los apoyos que desde la Junta de Castilla y León se vienen dando y prestando a los castellanos y leoneses que están en el exterior. Recordarán recientemente y en plenas vacaciones el viaje también del secretario general de Presidencia a Perú, a Chile y a Argentina, con el único objetivo de que los castellanos y leoneses que viven fuera sientan cerca su comunidad. Y a partir de este momento me pongo a su disposición para aquellas cuestiones o temas que consideren que puedan ser de interés o que no hayan quedado claros en esta exposición. Bueno, realmente la Junta no puede opinar, no debe opinar sobre los problemas internos de ningún partido, por muy graves que estos sean. Hay un problema grave, una fractura grave, problemas importantes dentro de un partido. Lo que nos preocupa realmente es cómo puede afectar esto en el día a día y en el bloqueo que desde hace casi un año vienen sufriendo la situación política de España. Eso es lo que realmente nos preocupa, aquello en lo que pueda incidir en el trabajo diario y en el funcionamiento de las instituciones de las que tanta necesidad tenemos que empiecen a funcionar con regularidad. Necesitamos cuanto antes y con urgencia un gobierno en plenas funciones. Llevamos demasiado tiempo paralizados por estas cuestiones. Desde la Junta de Castilla y León no puede ser. De otro modo, seguimos centrados en lo que es nuestro día a día, en el trabajo por y para los ciudadanos y en cumplir nuestros objetivos y el desarrollo de nuestro propio programa de gobierno. Bueno, lo que esperamos es que cuanto antes haya un gobierno en España y se resuelvan estas cuestiones. ¿Me también cree que esta crisis aboca a nuestras elecciones o todavía no se facilite? Pues ojalá supiera en lo que va a derivar esta crisis. Realmente lo que deseamos todos es que haya gobierno cuanto antes y los problemas internos se resuelvan. Lógicamente, los ciudadanos ya han decidido en varias ocasiones. Lo que hace falta es escuchar a las urnas y respetar la decisión de los ciudadanos. No creo que sea deseo de nadie tener que volver a acudir a las urnas. Sí, ¿qué nos puede decir de la UCI? No le he oído, perdone. Sí, perdone. Le preguntaba por la UCI, teniendo en cuenta que mañana acaba el plazo que dio la empresa. Como sabe, sobre el tema de la UCI se viene trabajando intensamente de la mano de los trabajadores desde la Fundación Anclaje. Hoy mismo hay una reunión de la Fundación Anclaje, esta misma tarde, en la que lo que esperamos es que en el acta se comprometa la empresa a seguir trabajando en la búsqueda activa de un comprador. En este momento es lo que esperamos. Sabemos que hay 50 trabajadores que van a ser trasladados y 19 recibirán una indemnización. El plan social es el que han acordado los propios trabajadores. Nosotros debemos respetar ese plan social, como no puede ser de otro modo, pero seguir insistiendo en las líneas que tenemos abiertas, tanto en el Parlamento Europeo como con la propia empresa, para que no se pierda actividad industrial en Valladolid. En cualquier caso, sí que les adelanto que el cierre va a ser paulatino y que se prevé que pueda derivar hasta más o menos el mes de diciembre. No sé si tienen noticias ya, si se ha cerrado la entrevista que había pendiente, el encuentro pendiente entre el presidente de la Junta y el ministro de Guindos. Y ayer el diálogo social volvió a insistir en la necesidad, bueno, pues de… o en la idoneidad de que hubiera unas cuentas presentadas. No sé si en esa entrevista se le transmitiría al ministro esa desazón que expresa el diálogo social. ¿De las cuentas? Sí, el diálogo social insistía… Yo he tratado hoy. Sí, el diálogo social insistía ayer los responsables del diálogo social en que se instara al Gobierno, bueno, pues a presentar un presupuesto o a facilitar los datos para hacer posible un presupuesto. Sí, el presidente y el ministro de Guindos tienen previsto reunirse en este momento en torno al 13 de octubre. Las agendas, como puede imaginar, de un ministro que tiene acumuladas funciones por varios sitios, porque no tenemos Gobierno en este momento, son complejas. Y en esa reunión se dirimirá todo aquello que ambos consideren oportuno, como no puede ser de otro modo. Y respecto al tema de los presupuestos, el diálogo social y todos estamos preocupados por saber cómo podemos tener presupuestos y cómo podemos garantizar que los objetivos que tenemos comprometidos y en los que queremos seguir avanzando se van a poder desarrollar. Hoy por hoy no tenemos presupuestos. Nos consta que el Partido Popular está trabajando en presentar en el Congreso una proposición de ley para poder modificar el procedimiento que en este momento está establecido con rango de ley y que no se puede cumplir porque no hay Gobierno en el Estado. Por lo tanto, esta proposición de ley sería presentada por el Grupo Popular para modificar el procedimiento de aprobación de presupuestos y permitir tener la mayor información posible para que las comunidades autónomas podamos, aunque sea fuera de los plazos establecidos, poder tener un presupuesto para el ejercicio 2017. Me consta que el Partido Popular está trabajando en este sentido, que el Gobierno de la Nación quiere facilitar en la medida de lo posible que las comunidades autónomas tengamos presupuesto y minimizar el efecto de esta negativa a que haya Gobierno hasta el momento. Si bien es cierto que esta proposición de ley se debe aprobar por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esperemos que, después de todo el esfuerzo, no se paralice en otros sitios. Estaremos expectantes y, en cualquier caso, sí que les puedo asegurar que el Gobierno de Castilla y León está trabajando para poder tener presupuestos y cerrarlo en el momento en que tengamos los datos que nos permitan avanzar y saber qué tenemos, con qué contamos, para saber en qué lo podemos gastar y cuánto nos podemos gastar. Es lógico, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.